muy bueno chicos cómo están sean bienvenidos yo soy tu amigo vir y estamos en otro capítulo más de estelar play y vamos ahora sí a la segunda parte pues básicamente del mapa donde bueno tendremos que ir a primero activar y la visión en este caso como se llama aquí estación con esta opción iremos a activar este mapa de aquí digo el mapa el torre vale para aquí mismo ya dices pero que no es el lugar hacia allá ya matamos algunas veces raras como tomando algunas cosas a ver ese enemigo parece fácil cargas joder coño que me mató casi que no es lo que quita ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús Olivero.... Dice... Y ese dragón en el video no se vio mucho, fue algo mínimo y pasó rápido. Igual y puede ser un jefe, no lo sabemos tampoco. Dice, Natlan será otro desierto PTM. Parece. Natlan será otro desierto PTM. Jesús Olivero dice, no creo que Natlan sea desierto más bien una zona de pura lava y montañas. No creo que Natlan sea desierto más bien una zona de pura lava y montañas. Natlan será otro desierto más bien una zona de pura lava y montañas. Ah, es un juego de mierda. ¿Por qué no pudieron poder pescar nada más? De tomar por culo, que nada más la trajera el pez y ya. No, la verga, tienen que poner un minigame. Jesús Olivero dice, jajaja pescar en hensin es más fácil. Mierda de minigame. Jesús Olivero dice, le pusieron tantas complicaciones para pescas por lo que se ve. ¿Qué es esa madre? No voy a apuntar. ¿Qué sorpresa? Todos los ángeles son igual de perseverantes en todo lo que hacen. ¿Te sorprende? No es algo que esperaría oír de alguien que... Después de que la extinción arruinó todo, la pesca, eran los ríos contaminados de la ciudad, los embalsos. Recorrí todos los rincones junto a mi querida. Francamente, creo que ya... Eso es. Pero eso fue hace una eternidad. Mira esa belleza, el agua está limpia. El mundo entero es un basurero. No se me ocurre un lugar. Al diablo con la madre... Jesús Olivero dice, Blacky que le pusieron de nuevo para la 4.6. Jesús Olivero dice, 4.7. Ahí está el video, Jesús en el canal, cabrón. Pero vuelve a visitarme si te interesa la pesca. En fin. Los eventos normales, aumento de resina... Este... El mundo... El nuevo abismo... Ya está. Ah, la historia de Dimeflip... La historia de Clorinda y la historia de Ziggy Wayne. ¿Y eso es todo? ¿Ya se acabó? ¿No hay más? Ya me van a matar esto. Jesús Olivero dice, Y es raro que dieran un arma. Todo por el puto monstruo ese que me bajó toda la vida. A ver, voy a volver a empezar desde aquí y a tomar por cul... A ver, voy a volver a empezar desde aquí. No hay más. ¿No hay más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es el hermano mayor Ah, es el hermano mayor Ah, agarré para donde no es Puta, me quedé con lo del guagua, aunque subes paredes Puta madre Ups, mierda Ah, es el hermano mayor Ah, es el hermano mayor Jesús Olivero Dice ¿Y qué te pareció el juego de Watering? La dinámica es buena por lo que se ve Ah, está bien ¿Sabes qué? Está bien No puedo decir nada más lo de Watering, está bien Pero vuelvo y le repito, yo no estoy jugando a Watering No voy a jugar a un juego que no quiero Lo jugué por la gente, pero nadie llegó Entonces ya, ¿para qué juega un juego que nadie va a ver? ¿Entonces? ¿Se explico? Ola, ayer estuve dos días streameando y nadie llegó ¿Para qué carajo? ¿Para qué lo juego, pues? Jesús Olivero Dice ¡Claro estoy de acuerdo! ¡Claro estoy de acuerdo! ¡Claro estoy de acuerdo! ¡Suscríbete! ¿En serio odio a este monstruo? Jesús Olivero Dice Ese monstruo se mueve mucho y desaparece Es complicado matarlo Sí, realmente no es que aguante mucho Es que es un dolor de culo Aquí va el ataque rápido Tengo que buscar algún ataque que lo haga Mira Solo tú dirías eso Bueno, ¿quieres contar? Jesús Olivero Dice Y lo más fastidioso es que te aparece en cualquier parte Ay, huevón, tengo que pescar Voy a pescar Que chupenme el huevo Oye, ¿para qué pusieron esa mecánica de mierda y asquerosa? Un asco esa mecánica O sea, nomás hubieran puesto a pescar y ya Jesús Olivero Jesús Olivero Pelempelear Pelear ¡Gracias! 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 Jesús Olivero Dice Hay un punto que brilla en donde se está moviendo Ahí está ya vale Era con esa madre La madre ¡Gracias! 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 Ah, madre Ah, madre Ah, madre Me los voy cargando y así también me dan una misión 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 Ahí no? Y así también me dan una misión Jesús Olivero Dice Es mejor poner la caja en el medio No, 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 no es en el medio Eso parecía pero no es en el medio Ya lo vi Ave Bienvenido al árbol de Birdo A un costado Medio a un costado Me hace una pendejada pero bueno Yo no juzgo Opo, un león Que carajo es esa madre Ni una chingadera para guardar Tengo uno de vida Tengo uno de vida Ah, Ángel ¿Estás bien? Hay que hacer algo El daño Olvídalo, eso no importa Dime El capitán creyó que las tormentas de arena Del gran desierto Eran un anomalismo Nuestro escuadrón de guerra del páramo Después de investigar las ruinas de la colonia Y descubrimos que una falla En el sistema de terraformación Dejó la zona y una torre al sur Pero la tormenta Usamos los drones de servicio Para reiniciar la torre solar Ey Primero tienes que cuidar Estoy bien Conseguimos cuatro drones de servicio Un activo poderoso Nos estaba esperando ahí Significa que varios de los soldados Que tenía mi cargo Murieron Ángel Tal vez los drones que teníamos Probablemente estén abandonados Activa los drones Y si lo logras Estaría muy agradecido Luis Está bien Yo me encargo Gracias Que me lo puedo cargar Pero Perdón Si no tengo puestos ¿Cómo paso? Arriba hay un puesto Eso es lo que necesitó Un puesto de transporte Y parar ahí Tío Aquí Me viola y vuela A ver De su puta madre Por no esquivarlo Hijo Hay que reventar Pero la hojita No es suficiente El duro de aparece Coño Que Que otro Y es a Chad Bienvenido Bienvenido al árbol de Beard No por culo No por culo No por culo Más fácil Más fácil Piense de aquí Según yo Atacar Piense de aquí No por culo 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 ¿Qué tal yo? grande es cierto área de la torre sol no hay cajita y como puede subir hombre de dios o que cosa este es centinela es el escuadrón de que tus recuerdos un tron de servicio a detectó una instalación cercana que requiere manten vamos por ahí vamos por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 y por eso vine al jefe porque me imaginé que me iba a dar eso en Star Wars jamás gane un 50 diagonal 50 en Genshin de estos años solo 3 pero este juego por fin tengo suerte te deseo la misma bro tranqui no pasa nada no verga lo que quita ah casi me mata wey estoy esquivando ya va liberga Y bueno, no, no Acá venga Ah no mames Ah no me jodas Todas las vidas Es lo que no me gusta de este juego Dependen demasiado de esa madre O del puto parribos me cagabo ¿Qué es lo que no me gusta de este juego? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué monstruo tan horrible! ¡Me vengaré en nombre de los sentinelas! ¡Muy bien! ¡Continuemos con la reparación de los sentinelas! ¡Verga, bro! ¡Qué dolor de cabeza, bro! ¡Gracias! Sistemas en funcionamiento. Estado de la torre solar normal. Reinicio exitoso. Ahora tengo... Ya teleport, bro. De nivel tranquilamente. El dedo me duele, bro. ¡Genial! Funcionó. ¡Hola, panda! ¡Bienvenido al árbol de Bird! ¡Hola, panda! Los campamentos están recibiendo energía de nuevo. Todo debería funcionar con normalidad. El colmo que no... ... ... Hola pandita, ¿cómo estás? M. R. Panda U. Dice, hola Black. Hola. R. D. K. L. Grunt. Bienvenido al árbol de Bird. R. D. K. L. Grunt. Dice, hola ¿qué tal? Mal hermano, acabo de pasar un trago amargo con un jefe. M. R. Panda U. Dice, ¿cómo así? Pero todo bien. Y ya, ya. M. R. D. K. L. Grunt. Dice, ¿qué tal? Y el bugua, ¿qué tal? Está bien. Tampoco es que... Ua, es que está bien. Solo he seguido jugando. Simplemente eso. R. D. K. L. Grunt. Dice, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pegas tan duro? R. D. K. L. Grunt. Dice, ojalá no se apague en uno o dos meses como le pasó al Tower. No, no, no se va a apagar. Esto sí va a durar, ya lo va a ver. Entonces es bueno. R. Dice, ojalá no se apague en uno o dos meses como le pasó al Tower. No, 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 no. R. Dice, ojalá no se apague en uno o dos meses como le pasó al Tower. R. Dice, ojalá no se apague en uno o no, 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 no. R. Dice, ojalá no, 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 no Tiene que ser por otro lado. Ahí hay un tigrecito. Es el segundo que veo de ese. Siempre protege en algo. Siempre que hay un enemigo solito. Y raro es porque protege algo. Siempre, bro. Esto es de Alley, bro. De arriba hay en el... De algún lado se sube. Cargamos Alley. No sé si... Vemos. Ah... Tiene bastante vida, ¿eh? Ah, fallé un ataque por culpa de ese bicho. Esqueroso que salió ahí, bro. ¿Pero? Me jodas. Demasiado rápido. Qué mal. Ah... Tiene bastante vida. Aquí está... Sí. 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 Bienvenido al árbol de Bird Que le subieron de vida Cabrones Esto es trampa El mono ese no aguantaba El combo de vida Hijo de puta Sí, a huevos La subieron de vida No aguantaban tanto Voy a subir de nivel Ay, no me jodas No me jodas Tanta mamada para que me mataran Tengo una puta Pasado de tierra, cabrón No me jodas ¡Gracias! ¡Ay, no me jodas! ¡Qué guapo! Dame La láserima ¡Vamos! 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 No, 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 no Ah, voy Ah, voy Ah, voy Mejano este, estará a salvo La puerta ahí, pero Ahora se queda Mejano este, estará a salvo De puta tenías que ser Mejano este, estará a salvo Bueno, sabía yo Para saber que habían arenas móviles Digo, es un desierto y puede ser lógico, pero No hacen tan lógico Mejano este, estará a salvo Gracias por ver el video. 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 Vale. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 ¿Puedes decodificar el mensaje? ¿Puedes decodificar el mensaje? Puedo intentarlo. Escuadrón aéreo 4. Traidora entre nosotras. Cuidado. Trampa. No puedo controlar mis movimientos. Dolor. Dolor eterno. Déjenme descansar. Desa... Pidenme. Denme... paz. ¿Qué... ¿Qué hacemos? Sabes lo que está pidiendo. Sabes lo que está pidiendo. Se acabó. Sí. Que tus recuerdos vivan. Por siempre. Que tus recuerdos vivan. Por siempre. Que tus recuerdos vivan. Nada. Dos. Dos. Dej color. Dos. Cos principalmente eraijo. Dos. 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 ¡Gracias! 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 R.D.K.L.Grund dice ya debes estar por acabar el juego no sé, supongo puede ser Realmente no estoy pensando en si se va a acabar o no Tenga que acabar, se acabará ¿Cómo era su lugar a fin de la extensión de la colonia? Era un bosque frondoso Desde arriba, parecía un océano de árboles Pero, las guerras, arruinaron... ¡Suscríbete! 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 R.D.K.L. Grunt Dice Por cierto te gusta Warhammer Warhammer, si la vamos a jugar Voy a jugarlo con mi amigo Boris Si alguien más quiere unirse Pues bueno, bienvenido En los streaming, nada más que salga No sé cuándo sale Más que nada me llama la atención Porque parece Digis of War Una versión Digis of War R.D.K.L. Grunt Dice El Space Marine 2 He jugado el 1 Voy a leerme la historia del 1 Y ya no lo voy a jugar Loni Ejiru Bienvenido al árbol de Beard Las laundry 6 Y ya no le Official Y ya no la Y ya no le orientation Seguido Bienvenido al árbol de Beard Hola, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Supongo que incluso estas cosas se consideran... ¿Qué? ¿Un recurso? Es una fuente de comida. No, Ceci, no es un líquido o una pasta. ¿Un cadáver? No puedo creerlo. Llámalo cocina. Cocina. Y llegaste justo a tiempo. Porque presiento que no va a ser... Te prometo que vas... Necesito más de estos... Peces. Ah, creo... Maravilloso. Lo consideraré. Vale. ¿No? No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es... Ah, sí. Esa gente. Dicen que Orkal no es más que un dictador engrandecido que usa el poder de los nativas para subyugar al pueblo. Pero Orkal es el profeta. Él salvó a este pueblo. Sí, claro. Pero cada vez son más los que dudan de la Madre Esfera. Además del profeta. La gente hace lo que sea con tal de descubrir la verdad. Pero nunca la ven cuando la tienen enfrente. Voy a investigar. Sí, estoy de acuerdo. El pueblo unido nada más se ha vencido. Ah, hermana. En cuanto a mí, mis pensamientos... ¿Sí? ¿Qué te sucede? Creo... Como te comenté, pensé que el destino de mi vergonzoso hermano ya está. Pero nunca imaginé que escucharía noticias de él de boca de un chatarrero. ¿Dices que está vivo? Sí, hermana. Por lo menos la vida es una bendición de la Madre Esfera y la red. Y siempre. Sin embargo, Félix se convirtió en un pecador. Pero solo la Madre puede justificar, hermana. Los chatarreros no pueden buscar a nadie en el grande... Eres mi única esperanza. Por favor. Bueno, está bien. Ah, Madre Esfera. Te enviaré los datos de la ubicación que compré. Que la Madre te... No me extraña que tengo que hacer un problema. Estoy acostumbrado. RDK L. Grunt. Dice... Que ganas tengo de Clorinde, pero aún faltan 10 días. Ah. Roxanne. Thank you. Muchas gracias. No vine a escuchar tus... Estos son los dos nuevos. Cierto, que está vieja. ¿Por qué me dices así? Me parece que... Parece que... Bueno. Por suerte, Clay tiene algunos camarones... RDK L. Grunt. Dice... Escuche que habían quitado la censura a este juego. La quitaron. Agregar algunos trajes nada más. Ahorita los voy a... Ahorita los voy a... Ahorita los voy a seguir. Ahorita los voy a... De todas formas aquí tengo un encargo. Ahorita. No te preocupes, Dios por siempre Hey puta loca Hey, Beatriz ¿Estás segura de que... Ángel, eres tú R.D.K.L.Grund Dice Y la sangre, ahora se mancha toda No estabas ahí Ángel, tú no estabas ahí Pero yo sí Un nightiva mató a mi amor Lo vi con mis... No te creo Te lo prometí Y voy a pagar Pero agradecería que salgamos de aquí Vayamos a otro lado No sé yo, pero... Chao Encontrar el módulo Vale Estos son los dos nuevos, ¿vale? Pero no tengo material de plomo avanzado La madre no lo tengo para crear Pero son estos Tienen que... Que prácticamente no trae ropa Haz de cuenta que es como este Pero estos sí traen el escote abierto Que es este Este se supone que es este Vale, nada más que otro color R.D.K.L.Grund Es el mismo, prácticamente Dice Qué bueno, carita muerta Prácticamente R.D.K.L.Grund Dice Quisiera jugar el juego Pero no tengo Plastaschen R.D.K.L.Grund Dice Ojalá salga en Steam Sí, va a salir para PC Ya lo dijeron el otro día Este capítulo Lo dejamos por aquí Espero os haya gustado Y pues nada, chicos Estamos viendo en la próxima R.D.K.L.Grund